Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas En calidad desaparecida se encuentra Daniela Cristel Calderón, de 14 años de edad, quien presuntamente desapareció de su homicidio el pasado viernes a las 9 de la noche. Daniel Calderón Villatoro, padre de la menor desaparecida, relató que al momento de su desaparición escucharon que se paró un carro en su domicilio, ubicado en la colonia Centro, y no supieron nada más. Manifestó que su hija terminó el segundo grado de secundaria en la Escuela Ramos Millán y hasta el momento se han tenido pistas y rumores de que se encuentra en Cacahuatán y Huehuetán. Mientras tanto, detalló que ya se hizo una demanda ante la Fiscalía Especializada en Antisecuestros y el Ministerio Público, pero aún no hay resultados de la investigación. Creo que fue viernes 28 a las 9 de la noche la niña se encontraba en esta área y al parecer nos escuchamos un ruido de como que afuera se paró un carro y el portón quedó medio abierto y pues ya no supimos más de viernes. Han pasado, este viernes se hizo 8 días, prácticamente viene siendo que ya tiene viernes 8, 9, 10 días, 11 días con esa mujer con el día de hoy. Mi niña se llama Daniela Cristel Calderón Villatorre, tiene 14 años de edad. ¿Ella estaba estudiando en alguna secundaria? Sí, la secundaria en la Ramos Millán, terminó segundo grado de secundaria. Prácticamente no, lo que preguntamos con los niños ahí en su escuela, que no, la niña no, no muchos nos dieron pistas, ahora sí pistas falsas que la niña se encontraba en Cacahuatán, otros que en Huehuetán, pero nada más eran rumores. El desesperado padre exhortó a la población en general de los municipios del Soconusco, Costa y Sierra por si ven a su hija pueden comunicarse al 962-129-8766 o al teléfono de casa 62-527-265. La autoridad se levantó y la demanda de prácticamente desaparición y secuestro, trata de personas, lo máximo que se pudo hacer para que las autoridades se movieran, pero no, lo único que apoyamos, nos están apoyando seguridad pública, que le di la foto de mi niña y listo. Hasta ahorita nada más me están diciendo que es paciencia y paciencia, pero por lo regular creo que eso no es nada favorable para nosotros y la familia. Informó para Cuadratín Chiapas, Juan Manuel Blanco. Cuadratín Chiapas